El señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen mis amigos de parranda Hicieron un simulacro de un entierro de adeveras Él tenía muchas mujeres que le lloraban sinceras Y le tocaba a la banda la canción puño de tierra Le tocan las golondrinas cuando iban bajando el perestro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Mas Juan tenía su sorpresa Que Don Pacho estaba muerto Y esto pasó ayer en Sinaloa Y tú que dices Juan Carlos González Échale primo Quiso jugar con la muerte Y pasó una tragedia Esto que sirva de ejemplo Dijo Don Joaquín Rivera Lo que le pasó a Don Pancho Puede pasarle a cualquiera Le tocan las golondrinas cuando iban bajando el perestro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Mas Juan sería su sorpresa Que Don Pacho estaba muerto Y cuando abrieron la caja